¿Qué es la situación que estamos viviendo? Nuevamente le doy las gracias a quien me acompaña en este día, a la psicóloga Lulú Vara, ella es una especialista, ella es orientadora vocacional, ella es psicóloga, ella tiene un amplio conocimiento de todo lo que estamos platicando y bueno, sin antes agradecer al Centro Mexicano Libanés quien una vez más nos permite en sus instalaciones realizar esta entrevista y si usted conoce el Centro Mexicano Libanés seguramente sabrá que tiene una conciencia. Comida espectacular, ya nos informan que hay buffet de martes a domingo, ¿verdad Lulú? Bueno, le doy la bienvenida a Lulú, Lulú, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio nuevamente. Muchas gracias a ti Blanca Ida, pues yo feliz, ¿verdad? Muy a gusto, siempre platicar contigo es una facilidad que se nos da y que el tema que toquemos, bueno, lo desmenuzamos y podemos aportar algo que mejor. Y además amigos, ustedes sabrán que entre mujeres platicamos muy rico, muy a gusto generalmente y bueno, nos fluye mucho, ¿verdad? Muy fácilmente. Muy fácilmente. Y bueno, pues el tema que vamos a tocar hoy, les comentaba, está por demás importante porque el tema de la pandemia y las expectativas de nuestros hijos adolescentes, ¿qué pasa con nuestros hijos adolescentes? ¿Cuáles son sus expectativas para estudiar después de la pandemia cuando se han cerrado algunos colegios, cuando se han cerrado algunos grupos, cuando muchos han cambiado de escuela? ¿Cómo está la situación, Lulú? Pues mira, precisamente este tema es algo de lo que a mí me ha llamado mucho la atención por el trabajo que yo normalmente realizo al apoyar a chicos a elegir carrera y universidad donde estudiar. Últimamente, en los dos años anteriores, principalmente en el periodo de pandemia, pues bueno, la mayoría de ellos presentaban una situación de crisis existencial en donde veían que no tenían futuro, ¿no? Que no había como para dónde ver lo que podrían hacer al momento de ingresar a una universidad y posteriormente el grámbito laboral, ¿no? No tenían la claridad por todo lo que estaban viviendo y esto fue generando además de esas posibilidades que tenían de conectarse en línea, de tomar sus clases de esa manera, de varias situaciones que a nivel, por ejemplo, universitario se han presentado con este cambio y giro que nos ha dado la educación híbrida, ¿no? Que permite estar en un lugar y no importa en qué parte del mundo estés, puedes conectar con profesores de otros lugares, compañeros de otros lugares. Pues bueno, esto ha brindado posibilidades de expansión que los chicos no visualizaban anteriormente y los papás tampoco. Es cierto. Porque, pues bueno, el temor de no voy a tener las posibilidades quizá económicas para brindarle eso, pues mejor ni le abro la puerta. Entonces no les damos esa posibilidad, pero ahora los chicos lo vieron, lo vivieron y lo buscan constantemente. Pero algo de lo que a mí me ha llamado mucho la atención, la calle, y ahí es lo que me gustaría platicar y a tu público sobre todo, es que la perspectiva laboral que ahora los jóvenes tienen, tiene una connotación muy diferente en cuanto a la preparación que requieren. ¿A qué me refiero? Anteriormente, generaciones atrás, pues lo que sabíamos era, terminando la preparatoria, pues lo que sigue es la universidad, ¿no? Elige una carrera, elige la universidad más adecuada y entonces podrás tener éxito en aquello que vayas a emprender. Bueno, pues resulta que ahora los chicos se dan cuenta que pueden estudiar de diferentes maneras, pueden adquirir conocimientos y preparación que no necesariamente tiene que ser en una universidad, que a lo mejor lo pueden hacer de otras maneras, a través de cursos únicamente, o de certificaciones, o estar desarrollando proyectos con mentores, ¿no? Que ahora se les denomina así, que principalmente se destaca en empresarios que tienen obviamente la posibilidad de absorber o bueno, de recibir a talentos jóvenes y entonces esta posibilidad está cambiando en como que ahora ya no necesito ir cuatro años a la universidad, ya no necesito estar ocho horas del día sentado en un aula, escuchando a una persona cuando puedo hacer muchas más cosas, quizá conectándome unas horas en la mañana, haciendo otras cosas a mediodía y en la tarde tomando cursos de otra manera, ¿no? Y esto sí está revolucionando y obviamente las instituciones educativas pues están teniendo que actualizar en esto, en esta perspectiva de formación que ahora puede andar y que ahora el título universitario debe de tener otras características, creo yo. O la formación universitaria, quizá el título sí sea bueno, sí se mantenga esa posibilidad y todos vayan en esa línea, pero la forma va a ir cambiando. Y ahorita que tú lo comentas, fíjate que es cierto, las universidades como tal, el sistema educativo como tal, tiene que adecuarse, que modificarse, pero yo creo que también es importante sobre todo cambiar el chip desde la casa, porque los papás muchas veces somos quienes pedimos o quienes exigimos al hijo una carrera universitaria, un título universitario, porque sentimos que es la única forma como van a salir adelante en la vida, ¿no? Y bueno, es cierto que te va a dar preparación, pero también hay que reconocer los talentos de los hijos, porque no necesariamente necesitas tener un hijo médico o estudiar medicina para que seas reconocido y exitoso en la vida, ¿no? Entonces los papás a veces cometemos ese terrible error, ¿no? De ver más allá o de exigirles más allá por encima de lo que a ellos les gusta o cuáles son sus talentos, ¿no? Así es, fíjate que has tocado un punto importantísimo, el cambio de nuestras creencias como adultos, en donde nuestras generaciones, a veces de nosotros como adultos, pues bueno, ¿no? La perspectiva es estudia, terminas una carrera y entonces vas a tener éxito profesional porque las empresas te van a recibir por preparación. Y ahora con esta perspectiva que yo te menciono, pues bueno, ¿no? Los jóvenes ahora probablemente no van en esa línea. Ellos están pensando que pueden hacer muchísimas otras cosas diferentes como que antes los papás hacían. Entonces ahora el papá debe de visualizar qué potencial tiene el hijo y en dónde lo está desarrollando. ¿Y a qué me refiero? Que no necesariamente tiene que ser en el ámbito académico donde se desarrolla ese potencial. Porque ahora se puede desarrollar de muchas maneras. Claro. Habilidades, aptitudes, talentos. Tú hablaste del talento, un talento es nato, un talento se tiene y se va desarrollando una habilidad, una aptitud. Hay que capacitarse primero, desarrollarla y entonces se vuelve eso, una habilidad. El talento es natural. El talento va surgiendo. Y a veces no nos percatamos que nuestros hijos tienen talento para muchas cosas, que no requieren necesariamente de una preparación profesional. Actualmente, si tú te has dado cuenta, en internet se ofertan muchísimas clases gratuitas, masterclass, webinars y demás, que hablan de cómo hacer inversiones en Bitcoin, esta tendencia que hay. Y están jalando mucho la mirada hacia los jóvenes para que se vuelvan como este tipo de empresarios en inversiones. Es una de las partes que yo he notado mucho. Otra es hacia el área de desarrollo de talento artístico, pero a talento artístico digital. Entonces, también eso no requiere muchas veces de una preparación profesional en una universidad, porque hay mucha diversidad de cursos en línea o de, como te decía, ya unventores, o otras formas de desarrollar ese talento. Entonces, los papás, ¿qué tienen que hacer? Pues bueno, detenerse un poquito y ver qué cosas es lo que sus hijos están encontrando, qué es lo que quieren hacer y guiarlos, orientarlos. Siempre es bueno, sí, es preferible que tengan una orientación más profesional de alguien que pueda tenerle una claridad de este espectro, porque de repente los papás, pues bueno, están encasillados, como decía, en esas creencias en las cuales fueron educados y en las cuales ellos tuvieron éxito. Pero ahora, pues, el mundo es diferente. Y tenemos que reinvestir a los compadres para poder ser mejores para ellos. Y ahorita que lo dices, por ejemplo, también otro error creo que es también muy recurrente, el hecho de que si yo soy médico, mi hijo tiene que ser médico, porque yo ya tengo mi consultorio y pues mi hijo tiene que heredarlo, ¿no? Entonces, o si soy abogado, tengo una gran firma de abogados, soy muy exitoso, pero pues no necesariamente mi hijo tiene que ser o mi hija tiene que ser abogada, ¿no? Entonces yo creo que también esa parte tenemos que dejar ser un poquito, escuchar más a los jóvenes, que haya más comunicación con ellos para detectar en qué áreas son. Bueno, es más, desde niños, ¿no? Sí. Desde chiquitos. Hay niños que a lo mejor no les gusta el fútbol y dices tú, bueno, ¿por qué a un niño no le gusta el fútbol? Bueno, pues no necesariamente tiene. No a todos, ¿verdad? No a todos tiene por qué gustar, sí. Eso es característico en algunas familias. Sí se da como herencia familiar, ¿no? El replicar la profesión del abuelo, el papá, el tío, y resulta que casi toda la familia, porque pues el ambiente del negocio familiar está en esa profesión. Pero bueno, también hay que reconocer que sí, los hijos son el resultado de tu creación, ¿no? Tú los creaste como padre y tiene genéticamente parte de ti, pero también en la crianza modelo de ti. Entonces es lógico que algunos sí sigan esa línea de, bueno, mi papá es médico y yo vi todo lo relacionado con la medicina. Sí, que les guste, ¿verdad? Que les guste, claro. Hay algunos que sí, pero hay otros que no. No tiene obligación. Tienen otros intereses o a lo mejor genéticamente traen otros genes de otras partes de la familia que no son los propios. Claro. Otros propios intereses. Y entonces tienes que darles esa libertad, ¿no? De que ellos descubran hacia dónde quieren dirigirse. Tú como orientadora vocacional sabes cuántas carreras existen, ¿no? Tú ya me lo dijiste que es una barbaridad. Sí, una barbaridad. O sea, ¿de cuántas carreras estamos hablando? Sí, fíjate que la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior en México, hace un censo cada año. El último que tengo yo reportado es el del 2019. Los años de la pandemia creo que detuvieron todo esto. Pero bueno, teníamos nada más registradas 3.784 carreras. No, ¿te imaginas? 3.784 oportunidades. Opciones. Para elegir. Sí, es una barbaridad. Cuando antes tenías medicina, abogacía, arquitectura. Sí, otras dos más y ya, ¿no? Y ya 3, 4, 10 carreras. Máximo. Hace 50 años no te costaba trabajo elegir. Ahora entre tanta variedad que tienes, es como vas a la nevería y tienes fresa, chocolate y vainilla, no te cuesta trabajo. Pero ahora vas a una donde hay chocolate con mentas de no sé qué y nueces. Sí, claro, una variedad impresionante que te confundes. Quieres probar de todo. Pero bueno, sabes que el chocolate te gusta o sabes que el chocolate no te gusta. Lo mismo sucede con las carreras. Pero a veces los papás a fuerza te hacen comer el helado de chocolate. Realmente, que es lo que sucede cuando te van inculcando, te van guiando para que estudies algo que ellos quisieran que te estudiaras. O que consideran que esa es la mejor opción para que tú te puedas desarrollar, ¿no? O que visualizan que hay profesiones que no tienen futuro. A mí me ha tocado mucho a algunos papás que cuando los hijos eligen alguna carrera de diseño gráfico, por ejemplo, no es que son los que van a ser nada más los letreros, ¿no? O les dicen, te vas a morir de hambre con una carrera, ¿no? Exacto. Pero no, ahora lo que las profesiones tienen y como se han modificado y reinventado las profesiones, dan una perspectiva diferente al desarrollo que puede tener ese profesionista. Y que muchas veces los papás no tienen ni conocimiento claro de qué puede hacer ese profesionista. Y por lo tanto, si su hijo tiene o no potencial para ello. Claro. En resumen, Ulú, ¿qué nos sugieres o qué sugieres a los jóvenes? ¿Qué sugieres? ¿Qué carreras? ¿Cómo detectarlos? ¿Qué actitud debemos tomar ante la decisión de un joven, de un hijo o adolescente? ¿Cómo lo cerrarías? Mira, principalmente para que puedan tomar una buena decisión, una decisión adecuada a sus aptitudes, a su talento, a sus características de personalidad y a sus intereses, que son los elementos que conforman un perfil vocacional. Ellos deben primeramente conocerse a sí mismos. Esa es la parte más importante. Entre mayor conocimiento tengan de sí y se reconozcan en el ámbito que quieren desarrollarse, podrán elegir de una manera más consciente. Y sobre todo tener la información de a qué se van a dedicar con la profesión que desean elegir. ¿Cuáles opciones de universidades les ofrecen esas carreras? Y entonces, ¿qué universidad puede ir más acorde a lo que tú quieres hacer? Porque una universidad forma y te guía para un lado y otra para otro, ¿no? Aunque sea la misma carrera. Y entonces hay que elegir no solo la carrera, sino también la universidad donde voy a ingresar. Claro, eso es muy importante. Y para los papás, comunicación. Básica, lo de siempre, lo que hemos comentado y comentábamos en nuestra plática anterior. El comunicarnos, en este caso, ¿no? El conocer cuáles son los intereses y aptitudes de nuestros hijos. ¿Cómo empiezan la observación? Vuelvo a repetir, son nuestra creación, ¿no? Claro. Y nosotros los criamos, los creamos y los criamos. Y ellos son, nosotros somos modelo de lo que ellos van aprendiendo. Por lo tanto, podemos ir detectando cuáles son las habilidades que tienen. Y eso permite de alguna manera influir. Sí, pero no manipular. Ese es un punto importante. En el momento de la decisión de los chicos, podemos influir en ellos, sí, porque tenemos mayor experiencia, tenemos un background quizá que puedes favorecer para que ellos no cometan algunos errores, pero no manipular. Y esa es la parte más importante como papás, que debemos dejar que ellos fluyan en el conocimiento de lo que ellos son y de lo que pueden hacer con eso, ese potencial y talento que tienen. Y sobre todo también que ellos investiguen, ¿no? Dejar que investiguen también, que se abran al mundo, porque al final de cuentas, esto que vivimos en pandemia, que fue cerrar trabajos, no tener trabajos, cerrar empresas, grandes corporativos, grandes firmas se vinieron abajo. Entonces, todo esto sí entró en el ánimo de los jóvenes de decir, bueno, a ver si yo quería estudiar esto, pero resulta que esta firma tan importante cerró sus puertas porque no pudo sostenerse en pandemia. Claro. Entonces, yo creo que esa parte también es importante, ¿no? Y esto que acabas de mencionar es también importante, el visualizar que se han ido generando nuevas profesiones a partir de estas necesidades que ya no son las profesiones tradicionales. Claro. Han surgido muchas profesiones. O sea, han combinado. Que tienen que ver exactamente con el trabajo en línea que ahora se hace, que ya no se requiere de presencialidad, que ya no se requiere de estar en un lugar para desempeñar la actividad, sino lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier espacio y en cualquier tiempo incluso, que ha permitido que nuevas profesiones surjan en relación a este cambio que hemos vivido como sociedad y a nivel mundial los cambios no están viniendo, pero como en cascada. Así es. Lulu, ¿en dónde podemos localizarte? Porque de verdad, Lulu, y se los recomiendo, amigos, es una excelente orientadora vocacional, ha ayudado a muchísimos jóvenes y les ha abierto panoramas que seguramente no los tenían visualizados, ni siquiera tenían idea que existían, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Nos das tus contactos, Lulu? Sí, claro. En todas las redes sociales me pueden encontrar como Lourdes Vara, con V, y mi teléfono es el 2223-5501-401. Para cualquier información, cualquier duda, de verdad, siempre es importante ir de la mano de un profesionista, siempre es importante ir de la mano y orientada por alguien que sabe, que conoce y que puede orientar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, con una visión como tú la tienes, sobre todo muy joven, porque también estás en TikTok. Y al final de cuentas, eso es importante. Hoy en día tenemos que estar en todas las redes sociales y sobre todo en tu área para saber cómo funcionan los chavos, cómo funcionan los adolescentes. Claro, más que participar en ellos, lo hago con la intención de conocer el ambiente en donde ellos están y en qué se mueven, ¿no? Y qué les interesa. Y eso es bueno, y sin invadir, eso es, ojo, sin invadir el espacio de los hijos, porque luego dicen, ay, mi mamá está en TikTok, ¿cómo voy a creer? No sé qué, pero pues puedes estar observando. Nada más como observador. Sí, para saber y tener elementos de esa comunicación y plática y poder llegar más a esos intereses que ahora ellos tienen y que a veces nosotros desconocemos. Sí, porque si no hablamos su lenguaje, créanme, estamos perdidos como padres. Lulú, muchísimas gracias. Gracias a ti, Blanca, gracias a todos. Bueno, el padre se te agradece mucho. Gracias, amigos. Nos seguimos comunicando y con temas que a ustedes les interesa, con temas que a ustedes nos piden. Y bueno, seguiremos platicando con Lulú de estos y muchos aspectos más que nos interesan de nuestros hijos adolescentes.